Buenas noches a todos y a todas y como siempre pues agradeceros en nombre de Izquierda Unida que estéis en este acto de presentación de la candidatura de candidatos y de candidatas Unidad Popular de Izquierda Unida al Congreso y al Senado. Una candidatura que es una mezcla de experiencia y una mezcla de juventud pero con un denominador común que es una gran mochila de lucha y una gran mochila de coherencia histórica. Esa famosa mochila de la que tanto se ha hablado y que representa como la que más esta candidatura que es lo mejor de la izquierda de nuestra provincia, de la provincia y de la ciudad de Córdoba. Una coherencia histórica en el movimiento feminista, en la lucha por la defensa de lo público, por la defensa de la igualdad, por la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras, por la defensa del medio ambiente y como siempre por la defensa de la paz. Córdoba es ya un ejemplo, un espejo en el que se puede mirar y en el que podemos comparar lo que va a pasar en las elecciones generales con lo que está pasando por ejemplo en nuestra ciudad. Porque Rajoy es exactamente el mismo personaje que es el señor Nieto. Son tan iguales que Rajoy se lo lleva a Madrid porque lo ha hecho muy bien en Córdoba, al señor Nieto. Y le da ese magnífico premio. Y Rajoy dictaba ley y Nieto las cumplía en Córdoba. La famosa modificación del artículo 135 que hizo el PSOE y que profundizó el Partido Popular, la tasa de reposición, la tasa en el techo presupuestario, la reforma de la administración local que nos está asfixiando a los ayuntamientos allí donde gobernamos. Nieto sin duda ha sido uno de sus mejores alunos y ahora es su mejor candidato. Porque el PP deja a Córdoba y dejó a Córdoba exactamente igual que dejó y que va a dejar Nieto, o sea el señor Rajoy, a España. Con más paro, con más desigualdad, con más privatización, con más corrupción, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos vivido en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Pero es posible cambiar las políticas. Se puede hacer. Y en Córdoba con mucha humildad, con mucho esfuerzo, pero con una firmeza ideológica importante lo estamos intentando. Y estamos poniendo el foco en las personas. Porque nos encontramos muchísimos miles de parados y de parados. Y muchísimos miles de personas pasándolo realmente mal. Y mi compañero Rafa del Castillo, que está por ahí, que hoy viene muy guapo, no sé dónde está. No parece bien. Se encabezonó en hacer un plan de rescate ciudadano que hemos puesto en marcha. Como digo, poniendo el foco en las necesidades de la gente. Y creamos las oficinas defensas de la vivienda que ya lleva más de 300 personas atendidas y más de 150 desahucios parados. Porque en Córdoba teníamos una auténtica emergencia habitacional. Y somos la primera gran ciudad de España que no va a cortarle el agua a nadie porque no puede apagar. Porque vamos a ser un mínimo vital. Y no lo hacemos con la luz y no lo hemos hecho todavía con la luz porque alguien se inventó algún día privatizar. A diferencia de lo que significa tener una empresa pública como es Emanza. Y mi compañero Amparo, que también está por ahí, que es igual de guapa que es Rafa, se encabezonó en parar las privatizaciones del alumbrado público que había hecho el señor Nieto. Y lo consiguió. Y una vez más hemos municipalizado el alumbrado público en nuestra ciudad. Una privatización que como hemos visto en el gobierno de España y como hemos visto en otros gobiernos del Partido Popular también traía detrás la trama de la corrupción, en este caso de la Púnica, que era la misma que Rajoy había ordenado a todas las capitales de provincia que había una empresa con la que tenía que contratar. Y lo ha conseguido. Y hemos conseguido parar también la privatización del alcance de los bellos cristianos, el consorcio de turismo. Y hemos conseguido defender el medio ambiente. Haber visto hace unos días paralizando todo lo que tiene que ver la incineradora de cómodos y dejando a todos ustedes de ordenación del territorio. Y seguimos defendiendo las empresas públicas, como puede ser Ahorso. Y seguimos defendiendo el pequeño y mediano comercio, no permitiendo la construcción de más grandes superficies comerciales como se había en Rabanales 21. Y no permitimos más pelotazos urbanísticos, como iba a ser el Córdoba con la ciudad deportiva del Parque del Canal. Y seguimos creando empleo público. Por eso hemos abierto la bolsa de empleo de Sadeco, porque solo el empleo lo sacará de la exclusión social. Y todo lo que estamos haciendo participando. También está Albaís, que viene muy guapo. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo contando con la gente, participando. En una ciudad que había sido un ejemplo y que es un ejemplo de participación ciudadana y que durante cuatro años el PP ha rinconado y ahora estamos construyendo la ciudad colectivamente. Y estamos defendiendo a lo público también con las inmatriculaciones. Y hoy lo hemos vuelto a decir. Hoy, curiosamente, la iglesia le reclama al Ayuntamiento de Córdoba unos bienes que tenían una iglesia y que supuestamente lo tenemos en el patrimonio municipal. Y le hemos dicho que no hay ningún problema. Que nosotros no queremos nada que no sea de los cordobeses y las cordobesas. Pero que también queremos lo que ellos tienen, que hay de los cordobeses y las cordobesas, como la plaza del Pocito, como el triunfo de San Rafael o como la mezquita catedral, que no vamos a parar hasta que se les devuelva al pueblo lo que es el pueblo. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, con mucha humildad, con muy poca gente en la institución, con mucha gente cada vez más en la calle, pero con mucha firmeza ideológica. Y no es fácil, compañeros y compañeras, no es nada de fácil levantarse por la mañana y ver algunos medios de comunicación y ver lo que dice el presidente del Córdoba, ver lo que dice el obispo o ver lo que dice el presidente de los empresarios cuando habla de izquierda unida y de los concejales y de las concejales. Y necesitamos tener en ese cambio de modelo que intentamos desde esa humildad y en el que estamos intentando hacer en Córdoba, necesitamos ese cambio, ese modelo también en España. Y es posible, porque si lo hacemos desde lo local también lo podemos hacer desde lo rural. Y necesitamos a mucha gente, a muchos compañeros y compañeras como los de esta candidatura en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y necesitamos de verdad, y os lo digo con todo convencimiento, que necesitamos que Antonia Parrado sea el obispo. Es muy importante, es muy importante, es muy importante. Yo quiero hoy, en nombre de izquierda unida, de los miles de militantes y simpatizantes que tiene esta organización en esta provincia, agradecerles personalmente, en un agradecimiento eterno de esta fuerza política, de que haya dado ese paso tan valiente y tan importante de demostrar que lo mejor que tiene esta organización, porque Antonia es parte, patrimonio humano de izquierda unida y que refleja los mejores valores de la izquierda, haya dado el importante paso de presentarse, de encabezar la candidatura de izquierda unida que se ha elegido en un proceso democrático en una primaria ejemplar. Somos la única fuerza política que ha hecho este proceso tan limpio y tan democrático y de ahí ha salido esta magnífica candidatura, porque además, y voy terminando, alguien tiene que defender a Córdoba y Madrid, amigos y amigas, alguien. Hemos sido en ocho años la capital y la provincia que más ha castigado los presupuestos generales del Estado. Donde menos inversiones, la ciudad con más paro de toda España, la provincia con más desigualdad de toda España y que a la misma vez el Partido Popular y el Partido Socialista en la Junta de Andalucía han machacado a Córdoba los diferentes presupuestos generales del Estado. Y ni un diputado, ni una diputada de esta provincia ha abierto la boca. Por eso es muy importante que los compañeros y las compañeras de izquierda unida de unidad popular estén en Madrid y por eso es muy importante que Antonieta hace la voz y defienda, defienda los intereses de nuestra provincia y los intereses de nuestra ciudad. Y termino agradeciendo a todos los que están a mi espalda, a todos los compañeros y a todas las compañeras porque son lo mejor que se presenta a estas elecciones generales. Y mirad, la urna está vacía, totalmente vacía. Todo está por escribir y todo, absolutamente todo, está por hacer. No pasa nada si no nos invitan a un debate, que le den al debate. A ver, que no nos invitan a un debate. Nuestra fuerza, nuestra victoria está en cada militante, en cada simpatizante, en cada hombre y en cada mujer que va a su centro de trabajo, que va al espacio donde disfruta a explicar que Antonieta es la mejor candidata, que Alberto Garzón es el mejor de todos los candidatos que se presentan al Congreso de los Diputados y que el programa de Izquierda Unida y lo que se presenta es el mejor de todos los candidatos. Lo defendemos, lo llevamos defendiendo desde siempre, desde el primer día que se creó esta organización y no hemos cambiado ni hemos modificado nada, absolutamente nada, ni por un voto ni por ninguna lucha de poder en ningún espacio. Por lo tanto, a eso os invitamos. Las urnas están vacías, compañeros y compañeras, y hay que llenarlas de votos de Izquierda Unida para que Antonieta sea diputada y para que Alberto sea el presidente del gobierno de este país, que es lo que se merecen los españoles y las diputadas. Muchas gracias. Y el senado también se nos ha complicado algunas veces. De hecho, se nos ha complicado tanto que Izquierda Unida solo ha tenido un senador electo en toda su historia. Ha sido en esta provincia, en la provincia de Córdoba. Hay un señor que está ahí, que es muy joven, aunque tenga mucha edad que sea más. Rafael, te presento a la que puede ser tu sustituta después de muchísimos años. María José Bravo. Hola, muy buenas noches. Yo lo primero voy a pedir disculpas por los nervios, pero la verdad que esto impresiona muchísimo. Soy María José Bravo, candidata al Senado. Yo, a modo de presentación de mí misma, solamente decir que mi trayectoria está ligada a la movilización, al activismo social centrado en la defensa de los derechos de las mujeres, participando en diversas luchas del movimiento feminista. Decidí presentarme desde la máxima humildad posible a las primarias abiertas de Unidad Popular Izquierda Unida porque estamos atravesando un momento histórico y considero que es más que necesario que las mujeres, las mujeres, las mujeres feministas, demos un paso al frente y nos unamos a este proyecto que es nítidamente de izquierda, que no tiene complejo en decir y en plantear que lo que queremos es transformar la realidad. Y de transformar la realidad injusta, sabemos mucho, las mujeres feministas, un proyecto que señala a lo que nos están arrebatando nuestros derechos, que todavía se amparan en llamarlo crisis, cuando no es más que el espolio de la clase trabajadora. El espolio porque son ya dos reformas laborales, son recortes masivos en igualdad, más de 90 mujeres asesinadas en los que va de año. Eso, eso tiene unos responsables también a nivel de gobierno. Recortes y privatizaciones de todos los servicios públicos que han dado como resultado que en España en el año 2015 un 30% de la población esté en riesgo de exclusión social. Y eso no es solamente un tanto por ciento, eso es que en Córdoba, solamente en Córdoba Ciudad, 100.000 personas, noches como esta de invierno, van a pasar frío en sus propias casas porque no tienen dinero para pagar las facturas de la luz. Y todavía, todavía... Y estos que están recortando todavía tienen la poca vergüenza de hablarnos de recuperación económica. Que digo yo que recuperación económica será la suya, la de su clase en concreto, porque desde 2008 los ricos son un 40% más ricos. Yo supongo que será esa la recuperación de la que nos hablo. Frente a este espolio, ¿por qué no tiene otro nombre? Desde Unidad Popular, Izquierda Unida, no titubeamos ni nos camuflamos tras discursos ambiguos que nos acerquen a ese centro concurrido, que yo ya creo que estarán súper achuchados ahí en el centro de tanta gente que quieren entrar. Y no lo hacemos a pesar de que la defensa de lo que es justo suponga que nos estén boicoteando, suponga que nos estén invisibilizando, por atrevernos a cuestionar ese discurso único que parece incuestionable. Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que sabemos hacer, desafiarlo. Y por eso hablamos de proyectos rupturistas, por eso hablamos de procesos constituyentes, que no son más que las palabras que ponen nombre hacia el camino, hacia la construcción de un nuevo país, de una nueva sociedad al servicio de la mayoría social. Y eso significa poner encima de la mesa trabajo garantizado, significa hablar de recuperación de derechos laborales, significa hablar de feminismo. Ni vamos a volver a nuestras casas, ni vamos a denunciar a nuestros cuerpos. Y eso es una advertencia, que la ocupamos a un milito, la ocupamos. Nuevo país significa no y no y no y mil veces no a la OTAN, y no a sus guerras tampoco. Nuevo país significa, y claro que sí, significa república. Pero una república que signifique la paz y la solidaridad entre los pueblos. Y este proyecto, un proyecto con coherencia, con responsabilidad, con el mejor candidato a la cabeza, Alberto Garzón, y la mejor candidata por Córdoba, Antonia Parrado. Un frente formado es el que vamos a formar por esa mayoría que está viendo cómo sus vidas se ven destruidas por este modelo neoliberal. significa que vamos a crear ese frente con la convergencia de las clases populares, la convergencia de las clases trabajadoras, porque esa es la convergencia en la que nosotros y nosotras creemos. En esa, que es verdad que va más allá de los comicios electorales, pero que sabe que es fundamental que el 20 de diciembre en el Parlamento esté representada la izquierda turista, la izquierda transformadora, la izquierda organizada. Será en ese momento en el que será la izquierda la que nos defienda cuando el centro se convierta en centro-derecha, cuanto menos. Una izquierda que es creíble, porque lo nuestro no son solo palabras, tenemos la historia, aunque haya por ahí algunos desmemoriados que la quieran borrar. Y tenemos también nuestra acción. Ya lo ha dicho Pedro, que no nos cansamos de decirlo, que tenemos mochila, una mochila que está cargadita, que a veces incluso nos pesa demasiado, pero me vaya a permitir la blasfemia, yo digo que bendito dolor de espalda, porque nos hace saber que un nuevo modelo de sociedad es posible y que si se puede incumplir el déficit para financiar una guerra, también se puede para rescatar a una mayoría social. O es que los muertos por hambre valen menos que otros muertos. Por eso podemos transformar esta realidad injusta y es posible con este proyecto realista, con este proyecto a largo plazo, con visión de futuro, porque tenemos programa, 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 tenemos principios y valores inamovibles, tenemos el mejor candidato, y otra cosa que tampoco nos cansamos de decirlo, tenemos una militancia de oro. Pero hay una cosa que no tenemos y también tenemos que reconocerlo, y es que no tenemos ningún miedo, nosotros no tenemos miedo, porque nosotros somos de los que nos crecemos ante las adversidades, somos los que ante la invisibilización de los grandes medios de comunicación nos plantamos en las calles con nuestros carteles, con nuestras hostavillas, como hemos hecho siempre, nos plantamos en el Tajo, nos plantamos en la universidad, se lo contamos a nuestros vecinos, nos plantamos en estos actos y los llenamos. Y eso, eso, compañeros y compañeras, eso no lo calla nadie, eso no lo puede callar nadie. Y acabo diciendo que estoy segura de que vamos a dar la sorpresa porque nosotros y nosotras vamos a por todas y yendo a por todas lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Gracias. Y a continuación voy a dar paso a Antonio Maillo, Coordinador Andaluz de Izquierda Odea. Como hecha a Córdoba. Esto huele a Victoria el 20 de diciembre y huele a Antonia Parrado, quinta de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad. Le goza, hay un significante formidable que es la fuerza de la resistencia que tenemos y la fuerza de la convicción. Mirad, esto nos pone a cien. Claro, cuando uno viene a un acto, estos son los actos de un tipo que son esta mañana hemos estado en Granada y nos vamos a una facultad a la ciencia económica, la facultad más grande de lo que es 600 asientos y gente rebosando de pie, gente fuera de pie escuchando, gente por arriba escuchando, venimos a Córdoba y nos encontramos gente de la ciudad, gente de los pueblos, de las comarcas diciendo que aquí está Unidad Popular aquí está Izquierda Unida que no nos van a vencer, que no nos van a derrotar y que vamos a dar la sorpresa gente de su gente ¿sabéis por qué? porque nos quieren silenciar es verdad siempre siempre no hay novedad, compañeros y compañeras los que habéis sido dirigentes antes de esta organización y los que hemos sido militantes muchos años, siempre nos han intentado silenciar es nuestra fuerza es nuestra convicción es nuestra lucha es nuestra rebeldía la que compensa y potencia con crece cualquier ausencia de debate televisado porque no nos van a vencer porque nos ven no nos van a vencer porque nos censuren no nos van a vencer porque pretendan que la idea de la izquierda transformadora que se mueve sin ambigüedad para salir de la crisis planteemos que estamos aquí dispuestos a cambiar este país porque estamos dispuestos a contribuir al cambio de país no hemos renunciado a eso mirad, hace 30 años hace 29 años, mucho menos esta fuerza política surgió al calor de una enorme movilización de paz en nuestro país en Andalucía también somos una tierra de paz reivindicamos la tierra de tolerancia de encuentro y desde esa Andalucía de paz frente a la OTAN dijimos OTAN no hace 30 años 30 años después cuando vuelve otra vez la doctrina Bush asumida por Hollande decimos OTAN no y no cabe un antiguo era de y no cabe decir que ahora sí no cabe decimos OTAN no porque decimos un sí enorme a la paz un sí enorme a la necesidad de actuar con frialdad y con mucha contundencia la doctrina Bush nos dio Irak tragedia muerte y asesinato nos dio Afganistán tragedia muerte y pobreza nos dio Libia en una guerra ilegal que diseñó un candidato que se presenta por Zaragoza y que fue el jefe del ejército y nos dio también les dio nada más que muerte y tragedia y de Irud y París decimos alto y claro decimos alto y claro como hemos dicho siempre no a la guerra y nos vamos a movilizar para decir no a la guerra y sí a la lucha contundente desde instrumentos profundamente democráticos con ese y contra ese estado islámico que quiere llevarla a barbarie y encenderla por todo el mundo porque ¿sabéis qué ocurre? que nos mueve nos potencia nos realza la convicción de cada uno de nosotros y de nosotras la fuerza de nuestras ideas el objetivo de construir una sociedad más justa y el objetivo de construir una Andalucía de igualdad ayer en Andalucía el domingo en una manifestación formidable en Córdoba nos movilizamos contra la violencia de género ¿y sabéis por qué? porque desde Izquierda Unidad Popular tenemos que asumir una crítica desde la historia una rectificación profunda que lo hemos hecho en los últimos 30 años y una reivindicación en la prioridad de nuestras políticas ¿os acordáis que la historia de la izquierda muchas veces ha sido retrasar las políticas de igualdad en ara a otros bienes? la lucha contra el franquismo la lucha por la consolidación de la democracia la lucha por la recorte sobre la recuperación de los derechos laborales y siempre los derechos de la mujer los derechos de igualdad quedaban aparcados eso se acabó esta crisis tiene que decirnos y nos ha dicho y lo tenemos clarísimo y lo tuvimos claro en esas movilizaciones que no hay nuevo país no hay país presente sino hay un país de igualdad que erradique hasta el final la violencia de género no hay la violencia de género no hay la violencia de género cada vez que asesina a una mujer por eso la lucha de la igualdad y la lucha por un nuevo marco social y económico y es verdad que decimos no a la OTAN y decimos no a la OTAN y es verdad que decimos no a la guerra y decimos sí a la paz y es verdad que decimos Estado laico y queremos un Estado laico y es verdad y que decimos educación pública y universal 100% y seguimos diciendo educación pública universal y 100% porque es el espacio de igualdad somos no sé si habéis visto una especie de cuadrante que está rurlando mucho como se dice ahora por las redes sociales os lo aconsejo es formidable es muy significativo y os animo a que os sirva te vas para una petición que os voy a hacer me sale el resultado más escrito deberes os voy a mandar deberes ¿sabéis por qué? porque de aquí al 20 de diciembre no tendremos debate porque no nos dejan y nos darán espacio en televisiones monotemáticas para formaciones políticas porque somos peligrosos para ello no os olvidéis no nos quieren porque saben que nosotros somos alternativas alternativas en la visión de conjunto de la sociedad en ese cuadrante como digo aparece una comparativa Unidad Popular Izquierda Unida con Podemos PSOE PP y SIDO y aparece en toda una serie de puntos o temas sobre los que nos situamos hay algunos en los que coincidimos con uno en otros con otros en algunos en nada y hay una determinada posiciones políticas en las que nosotros nos mantenemos hay gente que ha cambiado en apenas 6 o 7 meses donde antes hablaba de educación pública y ahora dice que que lo elige la gente donde antes decía que había que hacer un proceso constituyente y ahora que no que no que de constitución a celebrarla el 6 de diciembre que decía no a la OTAN y ahora dice que se cumplan hasta la última coma los acuerdos internacionales nosotros mirad ese cuadrante mirad la reflexión de algo que es lo que nos da fortaleza es verdad que ha habido un tsunami que hay mucha volatilidad que hay mucha movilidad en un escenario exageradamente abierto nosotros no nos hemos dejado llevar por las bodas nos dejamos llevar eso sí por nuestras convicciones por nuestra honesta apreciación de cómo se tiene que organizar esta sociedad para que nos sea una sociedad más justa yo os animo a que lo tengáis como cuadrante de reflexión política y ¿sabéis por qué? porque nosotros tenemos un reto en Córdoba y esta es la primera batalla la primera victoria permitidme la expresión este acto a rebosar lleno de gente que ha venido de Córdoba ciudad de los pueblos que viene con la convicción y el entusiasmo de animar y de apoyar esta candidatura encabezada por Alberto Carzón tiene una obligación que es y no es difícil que es la de convencer que la mejor representante de la provincia de Córdoba en Madrid es una señora que ha dedicado 50 años de su vida a algo tan hermoso como la enseñanza ¿sabéis por qué? muy hermoso no porque yo también me dedique a la enseñanza que también sino porque es el mejor instrumento de cambio social porque es el mejor instrumento donde uno desde diferente inteligencia desde la emocional a cualquier otra podemos contribuir al cambio y a la mejora de la gente porque es una dedicación vinculada a un compromiso con la sociedad Antonia Parrado tiene mucho prestigio en la educación yo tengo que confesar que la conocí yo estaba de directora en Huelva y me hablaban de ella como una inspectora que ayudaba a los centros educativos mira que es difícil hablar bien de los inspectores de colegios de Antonia Parrado se hablaba bien y miraba una cosa no se puede hablar bien tantos años de una misma persona por tanta gente ¿sabéis por qué se habla bien? porque es muy auténtica porque coincide su visión del mundo con lo que ella ejerció porque coincide su teoría con su práctica porque ha dado lo mejor de sí a mejorar la sociedad ahora Antonia permíteme decirte que tú adquieres un compromiso extraordinario cuando a lo mejor te podía apetecer pues tener un ritmo más sosegado has dado un paso importantísimo la sociedad cordobesa la gente de izquierda cordobesa tiene que reconocer ese paso y compensarlo con crecer con un apoyo activo entusiasmado convincente generoso como siempre somos para que el 20 de diciembre se presente a las 10 de la noche y agradezca el apoyo de la sociedad cordobesa porque va a ser su representante y agradezca y agradezca y agradezca a Córdoba que es un compromiso los que sois de la sociedad civil organizada de asociaciones de vecinos los que estéis trabajando en el campo en la industria alimentaria los que sois empleados públicos los que sois en unas pequeñas empresas en cooperativas o en comercio decir que tenemos una candidata inmejorable que va a dar una calidad extraordinaria a la regeneración democrática y que en eso en ese compromiso en esa movilización tenemos nuestro reto cada uno de nosotros convertirnos en agentes activos electorales en candidatos activos electorales en Córdoba hemos podido durante mucho tiempo y vamos a conseguirlo ahora porque la izquierda cordobesa es una izquierda fuerte resistente que tiene capacidad de ser oposición y también como de vuestra de gran ayuntamiento tiene capacidad para ser gobierno para cambiar las cosas para demostrar que se puede gestionar de otra manera yo os pido ese esfuerzo de militancia ese esfuerzo de compromiso militéis o no en nuestra organización somos mucha más gente en unidad popular se han unido muchas más organizaciones ella misma es independiente y desde ese compromiso en Córdoba tenemos una ilusión tenemos un esfuerzo y tenemos esa convicción en una Andalucía que tenemos que cambiar también en el Congreso en un Congreso que hay una constante y a partir de ahora las encuestas van a tener perdonad van a tener una visión de intentar condicionar el voto pero esas encuestas van a tener siempre una constante que nadie va a tener mayoría fruta y nosotros con nuestra fuerza queremos ser determinantes en el futuro de este país en el futuro de Andalucía una Andalucía que muestra hoy otra vez fragilidad mirad el caso a Bengoa no puedo obviarlo no puedo obviarlo porque tiene que servirlo de reflexión de reflexión sobre lo que es una urgencia que es un cambio de modelo económico la empresa la empresa Bengoa ha sido la empresa con más ayudas públicas de la Junta de Andalucía fue mimada en el franquismo y fue mimada por el socialismo fue la empresa la única que hasta hace poco está en el nivel 35 pero una empresa muy importante 8.000 trabajadores en la sociedad 29.000 trabajadores en todo esto está prácticamente en concurso agrado una empresa que se ha basado en una deuda apalancada perdón en un crecimiento apalancado es decir por deuda de préstamo bancal que es el crecimiento sobre unas proyecciones estimulativas una proyección de consumo de biocombustibles una proyección desaladora vinculada al crecimiento de la burbuja en el país valenciano de construcción y turismo y una caída y una previsión de caída del petróleo todas esas previsiones especulativas que habían proyectado un crecimiento basado en la deuda han desaparecido y está en riesgo y cuál es el trama de nuestra Andalucía el trama de nuestra Andalucía es que a la semana siguiente de que el Partido Popular el Partido Socialista y Ciudadanos votaran en contra de nuestra propuesta de banca pública para que haya un instrumento financiero que realmente apoya el tejido productivo de Andalucía lo único que puede hacer la presidenta de la Junta de Andalucía sabéis que es lo que ha hecho esta mañana pedir a la banca privada que haga el favor de ayudar a las empresas es la expresión de la debilidad de una administración pública de un Estado que se han intentado y que intentan desmantelar porque en un Estado fuerte en un tejido productivo solvente en una administración que sea capaz de gobernar y que como reflejo de la voluntad popular tenga capacidad de influir directamente en la vida y en el tejido productivo un gobierno lo que tenía que decir es que están en condiciones de obligar a la banca privada o de tener un instrumento público es decir una banca pública que pueda rescatar nacionalizar a Benboa para rescatar a los trabajadores y trabajadoras de esa empresa ¿qué es lo que dice la presidenta del gobierno andaluz? por voluntad popular lo único que dice es pedir a la banca que sea buena que se siente y que intente a la banca no podemos así no salimos de la crisis no salimos de la crisis ¿y por qué el drama? porque la semana pasada debatimos sobre banca pública propusimos un instrumento financiero el instrumento financiero que la banca privada no quiere y que el partido popular votó que no y que Ciudadanos votó que no y que el partido socialista votó que no cobrando decírselo a las cooperativas de Córdoba a las cooperativas de aceite que intentan ampliar su negocio intentan que no todo el aceite a granel se lo lleven los italianos se lleven el valor añadido lo etiquetan y lo venden por el mundo como aceite italiano y la plusvalía se tiene en Italia y no se queda en Córdoba decirle a las cooperativas la necesidad que tienen de ampliación de crédito a través de una banca pública que podía darle crédito que la banca privada no le daba por eso es posible tenemos un programa con firmeza y con convicción tenemos un programa realista pero tenemos un programa de ambición de cambio de este país como dice Antonio muchas veces este país tiene que cambiar sí o sí y con la fuerza de ella como candidata con la fuerza de Alberto que está como una moto ya en pre-campaña así que imaginaos cuando llegue la campaña ahora lo voy a ver yo os pido que con la fuerza con la que nos vamos porque cuando hay actos como este nos comemos el mundo no sabéis lo que os agradecemos vuestra presencia compartir este acto de fuerza y de refuerzo porque vamos multiplicando nuestra fuerza y nuestro entusiasmo porque vamos a conseguir los objetivos que nos hemos planteado ser condicionantes para el futuro de nuestro país ser condicionantes en el futuro de Andalucía y serlo con vosotros y con todas vosotras porque en Córdoba la izquierda nunca ha fallado y no va a fallar el próximo 20 de diciembre muchas gracias compañeros adelante camino a la izquierda y que es un día a todas las campañas a todas las campañas a todas las campañas a ganar y a la futura diputada en el Congreso de la Comisión Buenas noches a todos y a todas voy a ser breve porque nuestro compañero Garzón Alberto Garzón tiene que irse porque está todo el día y tiene que coger un tren por lo tanto yo voy a ser breve ¿por qué? porque entre otras cosas vamos a tener ocasiones de vernos cara a cara de explicar el programa detalladamente que vamos a llevar a estas elecciones y hoy solamente me quiero situar para que diréis vosotros por qué está aquí esta mujer pues bien yo yo digo siempre que desde un compromiso ético un compromiso por la unidad y un compromiso por un nuevo país me hizo moverme de ese sillón que yo ya estaba cómoda ¿por qué? porque me había jubilado en enero en enero del 2015 y yo había pensado que efectivamente lo que yo tenía que hacer es lo que me dicen las vecinas pero tú no ibas a viajar por lo tanto yo lo que tenía era que salir viajar vivir pero desde luego aunque esto podía ser una aspiración después de 50 años 3 meses y 15 días trabajando para la educación trabajando la mitad del tiempo estuve como maestra como maestra muchos años tanto en Guadalquivir de la zona del Guadalquivir como también en San Lorenzo o sea maestra de barrio maestra con el barrio y maestra comprometida con eso a los niños de los barrios y luego pasé otros 25 años a la inspección de educación y ha sido también una experiencia positiva quizás no que tiene tanto como es el ser maestra día por día estar con los niños que los ves crecer y aprender y que efectivamente luego se ven como ahora los veo con sus niños con su familia y me siguen diciendo señorita Antoñita bueno pues señorita Antoñita estoy aquí pero os digo que ese fue el compromiso que a mí me hizo saltar fue que verdaderamente yo no estaba justo sentada observando viviendo cada día lo que estaba pasando el deterioro paulatino de nuestra sociedad el deterioro paulatino de nuestra economía y sobre todo ver que efectivamente estamos muchas mujeres y muchos hombres de izquierda que si nos unimos estamos dispuestos a cambiarnos por lo tanto dejé el sillón y aparecí en esas asambleas que me parecieron muy interesantes porque eran asambleas de hombres y de mujeres y también mujeres libres pero también mujeres y hombres que pertenecían a la organización pero que les unía algo común que era la unidad de la izquierda a mí eso me parecía interesantísimo por lo que yo siempre he luchado porque nos unamos las personas de izquierda y intentemos y trabajemos por cambiar la sociedad no nos podemos quedar sentados y eso a mí que ya me correspondía estar sentada yo misma no me lo perdoné y tengo que nombrar aquí a mi hermana porque es otra luchadora enorme y decía es que esto no puede ser esto está aquí tenemos que hacer algo claro eso le tenemos que hacer algo ese compromiso social es el que me hizo participar en esa asamblea participar también luego como enlace y viendo que efectivamente había unas candidaturas que eran abiertas unas candidaturas que se podía presentar cualquiera los hombres y mujeres que quisieran cambiar la sociedad ahí fui yo pensando que efectivamente los que tienen que estar y las que tienen que estar son los jóvenes pero bueno las mujeres normalmente y eso me dio que pensar estaban reticentes a presentarse ¿por qué? porque tienen la mujer todavía tiene muchísima dificultad para abortar lo público muchísima el trabajo sigue siendo para ella más precario incluso que para los hombres y el trabajo de la casa sigue siendo en la mayoría de los casos de su exclusiva responsabilidad por lo tanto yo entiendo que dar un paso es difícil para la mujer pero teníamos que estar las mujeres en la misma asamblea se dijo que teníamos que hacer una candidatura donde estuvieran hombres y mujeres fui yo una candidatura que se presenta que hay un proceso totalmente limpio y transparente y que se vota y cual fue mi sorpresa que yo salgo como número uno con lo cual no tengo más remedio que afrontar el reto que se me estaba que se me había encargado de ser la representante número uno por Córdoba para el Congreso de los Diputados esta fue mi posición como compromiso ético os digo que efectivamente yo tenía la inquietud la tristeza y la indignación y rebeldía por lo que estaba pasando efectivamente una rebeldía cuando ya hicieron la reforma del artículo 135 cuando rescatan a la banca sabiendo que íbamos a pagar entre todos ese rescate mientras que los beneficios eran para ellos cuando el paro en Córdoba es alarmante en nuestra provincia tenemos ya el total entre provincia y Córdoba tenemos un total de 114.000 parados el desmantelamiento de lo público los recortes los recortes en educación en sanidad en fin esta rebeldía me hizo que efectivamente diera ese paso por otro lado el paso también lo di por ver que era la ocasión de unirse de la izquierda la izquierda tenemos que estar ahí perdonad que lleva agua que es una cosa propia de las maestras si no saben hablar en fin esta unidad la vi en esa asamblea porque todos había una confluencia una confluencia hacia algo común el querer transformar nuestro país el querer transformar nuestra sociedad por lo tanto esto me animó y estuve ahí y por supuesto por la lucha de un nuevo país un nuevo país que queríamos todos y todas donde por supuesto la igualdad el modelo productivo que teníamos que era un modelo productivo especulativo y teníamos que ir a un modelo que verdaderamente produjera riqueza que haríamos también por supuesto y estábamos todos de acuerdo en que hay que hacer todo lo que hagamos tiene que ser con respeto total al medio ambiente no nos podemos cargar el medio ambiente y por supuesto tenemos que ir a una energía alternativa eso era voy a cortar porque sé que mi compañero Garzón tiene mucha prisa pero en definitiva todos los que estábamos allí estábamos de acuerdo con unos principios programáticos de cambio y de cambio para darle la vuelta completa a esta situación por lo tanto yo voy a recortar y sí que os pido que el voto por supuesto voy a pedir el voto porque no podemos consentir que no haya en el Parlamento una voz donde se hable de desahucios donde los excluidos no tengan razón de ser donde la pobreza energética ni se hable de ella donde los trabajadores y las trabajadoras con este paulatino empobrecimiento no se tengan presentes y también y es importante que se oigan las voces de este grupo que quiero que sea un grupo amplio y importante para que a las personas que ya estamos viviendo de las pensiones no se nos asuste con que esas pensiones las podemos perder no podemos venir a su parte la voz también quiero y queremos estar en el Parlamento porque tenemos que ser la voz de nuestros hijos y de nuestras hijas a los cuales nosotros le habíamos mostrado un mundo que era un mundo social ya con bastante bienestar efectivamente comparando con el que yo tuve por lo tanto era un mundo con bienestar y que efectivamente este bienestar se ha ido deteriorando tanto que todo por lo que lucharon nuestros o sus abuelos de ellos no van a tener absolutamente nada si seguimos así tenemos que estar en la lucha yo digo que no solamente los que vayamos al Parlamento que por supuesto mucho trabajo vamos a tener pero sí que me gustaría dejar aquí claro si no estamos todos y todas si no seguimos trabajando en solitario en asambleas si no estamos en los barrios si no estamos informando de lo que está pasando para que efectivamente cuando se haga una movilización en la calle sepamos exactamente por qué vamos y si no estamos totalmente convencidos que la lucha no se puede hacer en solitario en el Parlamento yo creo que nos equivocamos por lo tanto yo pido que no solamente esto se quede aquí que los movimientos sigan y el compromiso con la participación sea algo fundamental en la lucha de los grandes estoy convencida estoy totalmente convencida que el cambio es posible si no estuviera convencida que el cambio es posible yo no estaría aquí estoy convencida y sé que esto significa nada más que mucha lucha mucho compromiso y mucho saber lo que está pasando para que podamos participar en su cambio por lo tanto tenemos la suerte de tener a una cabeza de lista magnífico como es Alberto Garzón que yo pienso siempre en cómo es una persona tan luchadora tan preparada tan preparada y sobre todo tan generosa una persona generosa que le hace que se entregue totalmente en este proceso y en este proyecto de cambio para nuestro país está entregándolo todo una persona joven una persona que podría tener un porvenir magnífico si se dedicara como mucha gente se dedica y no pasa tampoco nada a lo que es su profesión pero sin embargo ha hecho de la lucha por los demás algo tan importante como el querer estar ahí estar ahí con nosotros con la izquierda y en la lucha por lo tanto os dejo con Garzón que es aquí que habéis venido en la lucha bueno buenas noches compañeros y compañeras va a ser un placer de verdad Antonia contar contigo y con mucha otra gente en el grupo parlamentario que vamos a tener y con el que vamos a desde luego garantizar que la ciudadanía y que la ciudadanía tiene un instrumento para la transformación social yo la verdad es que estoy muy contento estoy muy contento y estoy verdaderamente emocionado de poder compartir con vosotros y con vosotras actos de estas características actos donde se palpa la necesidad y las ganas y la motivación de transformar nuestra sociedad y desde luego hacerlo además presentando la candidatura aquí en Córdoba de compañeros y compañeras que han participado en el proceso de unidad popular de Izquierda Unida creo que es muy importante poder resaltar que nosotros vamos a una campaña electoral con la sonrisa puesta vamos a una campaña electoral con la sonrisa puesta sabiendo que vamos a dar una sorpresa vamos a dar una sorpresa el 20 de diciembre vamos a dar la sorpresa para garantizar de que nuestra sociedad se va a transformar en virtud de los principios y valores de izquierdas que son los que hemos hecho siempre gala y de los que estamos orgullosos y orgullosas se trata de una necesidad de transformar nuestra sociedad no hace falta que abunden datos de la complejidad que está pasando tanta gente del drama de la miseria y de la necesidad de hacer política de hacer política como en este acto como en este acto y en tantos otros en una política que sea una política del programa lo han dicho los compañeros y compañeras que han intervenido anteriormente una política una política noble una política de la verdad una política que diga las cosas claras una política que permita a la gente identificarse con sus representantes públicos no esta politiquería a la que nos han acostumbrado y son tiempos difíciles para la política seria son tiempos difíciles para la política del programa o más bien son tiempos difíciles para la política de los que no se hacen en programas de televisión porque lo cierto es que vivimos en un momento en el que la política se está espectacularizando estamos convirtiendo la política en un espectáculo no los que estamos aquí desde luego pero tenemos que luchar contra esa banalización de la política porque yo digo que es normal legítimo respetable que la gente vea a sus políticos bailar cantar saltar conducir hacer zumo está muy bien desde luego es algo totalmente legítimo pero lo que nos tiene que exigir a los representantes públicos es que además de cantar bailar y saltar pongamos soluciones a los problemas de la gente y de eso es una política que nos permita como decimos jocosamente que nos permita hablar más de 30 segundos sin que Maruenda oinda nos interrumpa creo que es evidente y es posible que hagan política de esa forma y es posible que además se intenten excluir no solo es posible sino que lo sufrimos pero decía Antonio y decían también los compañeros y compañeras que eso siempre ha sido así no se han intentado excluir han intentado excluir evidentemente a la izquierda de los debates de la participación política pero es que nuestras armas son otras nuestras armas son vosotros y vosotras eso son verdaderas nuestras armas esos son los elementos con los que podemos transformar realmente la sociedad por eso en un tiempo tan complejo como este en un tiempo de tantas turbulencias en un tiempo de tanta volatilidad vosotros y vosotras sois verdaderamente la esperanza pero no vosotros y vosotras solos sino nosotros y nosotras como parte de un proyecto político y colectivo que piensa en común un proyecto político que como decía el compañero Pedro se ha caracterizado por ser la única candidatura que ha elegido a todos los candidatos y candidatas por primarias abiertas toda la ciudadanía ha podido escoger a sus candidatos y a sus candidatas somos la única formación que se puede que puede hacer gala y que puede hacer orgullo precisamente de esos mecanismos mecanismos que hemos aprendido que la política es algo que necesitamos recuperar para la gente para la gente sencilla porque es momento de que le digamos a la gente que hay que participar en política pero no a cualquier tipo de gente sino a toda la gente de nuestras clases sociales las clases populares tienen que hacer política de verdad uno de los objetivos fundamentales en estas elecciones es que los que estamos aquí todos nosotros y nosotras hagamos un esfuerzo máximo para que los barrios populares nuestros barrios populares la gente de las clases populares hagamos una política y vayamos a votar en más el 20 de diciembre eso es lo que garantizará que la derecha no pueda perpetuarse en el poder y seguir recortándonos la vida porque eso tengámoslo muy presente si los barrios populares no votan se dé seguro que quienes sí votan son los barrios ricos y la gente rica que vota a sus representantes y vivimos tiempos de desvergüenza vivimos tiempos de desvergüenza en los que nos han recortado durante cuatro años cuatro años en los que hemos asistido al saqueo y al expolio de nuestros derechos de derechos que como decía Antonia conquistáis vosotros y vosotras nuestros padres padres abuelos y abuelas como la sanidad pública la educación pública la democracia y otros servicios sociales y otros derechos sociales se trata de derechos que conquistáis y que sin embargo nos están intentando saquear por lo tanto se trata de mucho de lo que nos estamos jugando y en ese sentido ese esfuerzo que tenemos que hacer por transformar la sociedad es un esfuerzo nítidamente político es un esfuerzo que necesita de todos nosotros y de nosotras de la lucha colectiva ya lo dijo Marcelino Camacho el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas para conquistar las cosas no se pide permiso se sale a arrancárselo a la oligarquía una oligarquía que está saqueando nuestro país por eso es un tiempo de desvergüenza veréis el BBVA es una entidad que ha recibido enormes ayudas públicas en esta crisis que ha salido fortalecida beneficiada del saqueo de las cajas de ahorro que ha salido fortalecida y beneficiada de los rescatos financieros de los bancos por parte de los gobiernos del Partido Socialista del Partido Popular el BBVA es una entidad que ha recomendado que nos cubriremos a los 70 años es una entidad que ha recomendado que cobremos menos porque por ellos supuestamente cobramos demasiado y somos responsables de la crisis pues bien esta entidad el BBVA el otro día prejubiló a su número 2 prejubiló a su número 2 con una jubilación vitalicia es decir hasta el día de su muerte de 4.900 euros al día 4.900 euros al día entiendo que estáis preocupados por si no llega a final de mes es normal de hecho como decimos a Esperanza Aguirre también le pasa lo mismo y le pagamos la luz entre todos entre todas son preocupaciones normales pero dicho esto como es posible que eso ocurra sin que exista una alarma social permanente como es posible que una persona en un país de 5 millones de desempleados pueda cobrar 4.900 euros al día como es posible que eso se permita como es posible que no sea alarma social como es posible de que no haya salido en esos mismos grandes medios de comunicación que dicen que no esté la izquierda vaya a ser que diga esto en brain time como es posible en definitiva que todo esto ocurra y encima tengan la desvergüenza de seguir recordando que lo que tenemos que hacer es recortarnos nuestros salarios salarios ya de miseria absoluta para aquellos que tienen la suerte de poder tener un trabajo en una social hay un orden social que están construyendo profundamente regresivo para las clases populares por eso tenemos que reaccionar tenemos que reaccionar políticamente desde la movilización desde la educación que son elementos que han hablado los compañeros pero también desde la movilización institucional es decir de la participación en estas elecciones necesitamos garantizar que haya diputados y diputadas que defiendan un proyecto de izquierdas y sabéis cuál es una de las razones por las que hay que votar a nuestra gente porque somos gente de fiar somos gente de fiar porque somos gente honesta que dice las cosas claras valga o no valga en términos de encuestas diga lo que diga la gente nosotros decimos la verdad por eso esa verdad incómoda muchas veces no quiere que sean escuchadas por eso esa verdad incómoda es la que le plastamos a los oligarcas a esos oligarcas que realmente mandan sin presentarse a las elecciones esos oligarcas que son en última instancia los que chantajean y extorsionan al poder público tenemos la necesidad por lo tanto de decir la verdad y de decirlo siendo fieles a nuestros principios y a nuestros valores somos una fuerza y somos gentes coherentes somos gentes coherentes que no modificamos nuestros discursos al calor de las elecciones o de las encuestas somos gentes que no modificamos nuestros discursos porque a la gente le parezca bien o mal somos gentes que creemos que la solución viene por políticas en favor y en beneficio de las clases populares y eso se lo decimos a cualquier poder porque nosotros no nos arrodillamos ni nunca vamos a hacer ejercicio de gesto inflexión ante ningún tipo de poder sea militar económico o eclesiástico y creo que Córdoba es un ejemplo claro de estos tres elementos y creo que nuestra gente todos los que habéis luchado en toda la parte de la historia y todos los que vamos a seguir luchando recogiendo vuestro testigo y recogiendo todo eso para pensar en el futuro creo que somos representantes de esos principios y valores que no se doblegan ante el poder económico militar y creo que Antonio lo ha dejado muy claro al hablar de qué país queremos queremos un país de paz pero quiero recordar que queremos una unión europea también de paz queremos recordar que queremos una unión europea que no sea hipócrita que no se lleve las manos a la cabeza con los refugiados y no piense cuáles son las causas por las que huyen estas personas porque a lo mejor si hace ese ejercicio reflexivo se dará cuenta de que son los países de Occidente los que crean guerras en Oriente Medio es la OTAN la que crea y ayuda a fortalecer el fanatismo islámico y es precisamente la OTAN la que se encuentra en la responsabilidad de que mucha gente después tenga que cruzar como puede para sobrevivir en otras partes y en otras fronteras pero es que además aborrecemos una unión europea que trata a las personas como mercancías y que subasta a los refugiados en cuotas como si fueran un producto cualquiera y nosotros decimos no queremos una unión europea de las personas una unión europea de la dignidad una unión europea del reconocimiento de los pueblos una unión europea solidaria y fraterna con los diferentes pueblos del mundo una unión europea fraterna y solidaria con los pueblos de Cuba del Sáhara de Palestina y todos los que están luchando para construirlo porque sabemos que es posible y es necesario tenemos nuestras propuestas propuestas que son factibles propuestas que necesitan la voluntad política para ser aplicadas propuestas que cada vez más gente quiere escuchar lo decía Antonio esta mañana en la universidad o hoy aquí en cualquier espacio la gente quiere escuchar nuestras propuestas y cuando las escucha sabe que se pueden aplicar nosotros y nosotras tenemos la necesidad de luchar contra este sistema este sistema político este sistema económico un sistema económico que nos quiere convertir en meros sujetos pasivos de cualquier elemento que somos meros recursos al servicio del irracional y caprichoso libre mercado cuento una cosa el otro día estaba buscando en la Real Academia de la Lengua en Internet una palabra apareció de repente patrocinado por la Caixa parecía irónico simbólico gracioso como igual que parece que vas a ver un partido de fútbol y resulta que es la liga BBVA también irónico gracioso resulta que vas en metro al centro de Madrid y te paras en la estación Vodafone sol irónico gracioso también lo que ocurre es que alguien se imagina que fuéramos a un juicio sobre un desahucio y nos encontráramos con un juez patrocinado por el Banco Santander ¿verdad que pondríamos en cuestión su parcialidad su imparcialidad? ¿qué diríamos? que eso no puede ser que eso puede y parte al mismo tiempo entonces deja de ser gracioso cuando vemos que nuestras universidades son saqueadas patrocinadas por las grandes entidades financieras por el Santander por el BBVA por eso deja de tener gracia cuando privatizan y externalizan nuestros hospitales cuando las grandes empresas farmacéuticas entran a decidir qué se puede estudiar qué no se puede estudiar qué se puede ofrecer y qué no se puede ofrecer eso deja de tener gracia porque significa que acaban con nuestros derechos sociales y cambian nuestra concepción porque cuando vamos a la universidad pública o cuando vamos a la sanidad pública somos ciudadanos con derechos pero si privatizan los hospitales dejamos de ser ciudadanos con derechos y pasamos a ser meros consumidores o clientes que podemos acceder o no si somos ricos o pobres y nosotros todos aquí somos los trabajos por eso que voy terminando luchamos no solo por transformar políticamente nuestro país sino socialmente nuestro país para luchar contra esa mercantilización que avanza implacablemente empujada y espoleada con los grandes partidos representantes de las grandes empresas de las grandes fortunas esas meros empleados y esas personas del consejo de administración de las grandes empresas en última instancia luchamos contra todo eso porque luchamos por un mundo más justo luchamos por un mundo más justo donde la mujer no cobre el 24% menos que el hombre por el mismo trabajo luchamos por un mundo feminista y ecologista pero por un mundo que luche contra la violencia machista no solo en los días de las manifestaciones no solo porque desde 1995 han sido asesinadas más de 1350 mujeres no solo por todo eso sino porque entendemos que necesitamos reconceptualizar nuestra vida en clave feminista porque entendemos que no se puede seguir obviando que el trabajo de cuidados es trabajo que el trabajo de cuidados es trabajo ha de ser reconocido y ha de ser pagado porque es un lugar que está para la revolución y la revolución todos estos elementos son parte de nuestro bagaje un bagaje de lucha histórica y un bagaje de propuestas de futuro ese es el bagaje que tenemos que ofrecer la gente está deseando escucharlo os puedo reconocer que lo que sentimos en la calle lo que palpamos es ganas de transformar la sociedad ganas de hacer izquierda ganas de decir ¿cómo es posible que en un país como el nuestro ahora que se acercan las elecciones en invierno haya 770.000 hogares que no tienen ni un solo tipo de ingresos y que van a pasarlo muy mal este invierno precisamente porque no tienen dinero para pagar la calefacción y para tener sus hogares a temperatura adecuada con lo cual van a padecer enfermedades derivadas de esa circunstancia ¿cómo es posible que eso se permita en nuestro país cuando nosotros tenemos la alternativa hay que nacionalizar las empresas estratégicas para garantizar que nadie tiene una acción es evidente que se pueden poner en marcha es evidente que cuando nosotros decíamos en años complicados que había que nacionalizar la banca para hacer precisamente lo que explicaba y describía el compañero Antonio es verdad que cuando decíamos esos principios de la década pasada nos decían que éramos unos utópicos y al final quien nacionalizó la banca fue Rajoy y lo hizo para socializar las pérdidas y después va a privatizar los beneficios ese neoliberalismo hipócrita realmente existente que consiste en el saqueo que consiste en decir no es posible generar trabajo con inversión pública no es posible rescatar a la ciudadanía no es posible bajar las tasas universitarias no es posible hacer todo eso pero si es posible rescatar a Florentino Pérez si es posible rescatar a los amiguetes de las autopistas si es posible rescatar en última instancia a la oligarquía que realmente manda en este país por lo tanto seamos claros digamos una verdad y aquel que es un ladrón hay que decirle que es un ladrón y aquel que hay que decir cual es nuestra propuesta llevémosla a los barrios necesitamos que los barrios y la clase populares voten masivamente ese ejercicio habida cuenta de que nos tienen y nos quieren excluir de los debates ese es un ejercicio que nos complica a todos y a todas a todos y a todas las que estamos aquí porque precisamente es en Córdoba donde estamos convencidos de que Antonia va a ser diputada pero va a ser gracias al esfuerzo de todos nosotros y nosotras que inmediatamente salgamos de aquí hagamos un ejercicio claro para que el 20 de diciembre podamos contar con Antonia como diputada y podemos contar con un grupo parlamentario desde el que seguir construyendo la alternativa de verdad es gracias a vosotros y a vosotras porque lo vamos a poder conseguir pero pensad que no solo nos jugamos estas elecciones lo hemos dicho durante estas campañas nos jugamos las próximas generaciones no se puede permitir que los hijos de la clase trabajadora ya no puedan acceder a la universidad no se puede permitir que la universidad ya solo puedan acceder los hijos de las clases ricas no se puede permitir que haya másteres por 8.000 euros que sean oficiales y públicos porque son imposibles para el acceso sin embargo sabed y tened muy presente que en la Unión Europea hay 11 países donde la universidad es gratuita por lo tanto no es una utopía no es imposible y hay otros 11 países más donde la matrícula cuesta menos de 500 euros por lo tanto son países además en muchos casos con menor producto interior bruto que el nuestro no es un problema técnico es un problema político y para resolverlo el problema político construyamos la voluntad política decíamos miramos esta campaña desde la alegría desde la sonrisa porque efectivamente cuando siempre nos han querido dar por muertos por acabados siempre hemos sido claros y hemos dicho que nosotros resistimos porque nosotros vinimos a hacer política con un compromiso político y social nosotros no somos futbolistas a los que se les ofrecen contratos y se van a otros equipos de fútbol nosotros somos clientes y social por eso compañeros compañeras de verdad es una alegría y un placer enorme compartir proyecto político con vosotros y con vosotras somos una organización somos una candidatura plural diversa heterogénea pero compartimos el diagnóstico y la necesidad de construir un mundo diferente un mundo posible desde una política de la verdad de la honestidad y sobre todo de la coherencia por eso compañeros y compañeras os deseo nos deseo un buen trabajo un muy buen trabajo compañeros mucha fuerza salud y república aplausos aplausos